Hola, bienvenidos a otro vídeo. Voy a hacer algo un poco diferente hoy que en otras ocasiones. Voy a centrarme solamente en un recurso que utiliza mucho Goya, no siempre pero mucho, que es el de las miradas, los ojos que les pone a sus figuras. Este es un cuadro que pinta Goya como un diseño para un tapiz. Suele ser de tema amable, pero él los convierte en gran medida a través de esas miradas intensas en algo problemático, en manifestación de tensión, de algún tipo de tensión social en este caso. La chica nos mira, es una chica de clase trabajadora. A la derecha un hombre la mira a ella o a nosotros o al grupo y el grupo, por otra parte, está vestido con ropa mucho más cara que los demás. Y en esa tensión social nos fijamos y nos fijamos a través de la mirada de ella, que es quien conecta con nosotros en este cuadro. Otro cuadro que hace como diseño para un tapiz y un tema tradicionalmente amable, unos animales en un entorno doméstico y sin embargo aquí esos animales son a agresión y lo son también en parte a través de esas miradas, de esos ojos intensamente abiertos, negros casi siempre cuando los pinta Goya, amarillos en el caso de estos gatos. Y también en sus retratos más amables, digamos, de la alta aristocracia madrileña, Goya se ha convertido en el principal retratista de la ciudad en la década de 1790, pues también en esos retratos el recurso de la mirada es el recurso a través del cual nos comunicamos con el cuadro. Y en este caso lo que leemos en esos ojos es la idea de un carácter muy fuerte. Los duques de Osuna, la familia importante de Madrid, clientes importantes de Goya también, un retrato de grupo que parece realmente un cuadro de seis pares de ojos que se relacionan intensamente con nosotros, sobre todo los chicos. La chica de la derecha es la futura marquesa de Santa Cruz. Goya era uno de sus retratos más bonitos de toda su carrera, lo pinta de ella, tumbada en un diván, es tan emocionado como este cuadro también. Pero aquí es todo ojos ella, y a través de los ojos leemos un carácter distinto en el de ella y el de una de sus hermanas. Y también en este chico, Manuel Osorio, hijo del Conde de Altamira. Retrato precioso. Se habla de Goya mucho como un pintor muy moderno, pero es un pintor que se apoya muy cómodamente también en la tradición y la relación de los colores, la gama tan bonita que tiene la pared del fondo. Y un retrato que de nuevo recurre muchísimo a la mirada de ese niño para relacionarse con nosotros. Y de nuevo un retrato que manifiesta inquietud o tensión, en este caso en la mirada de los gatos, animales domésticos, que sin embargo miran a esa hurraca con malas intenciones. Parece la hurraca lleva una tarjeta en el pico con la firma del pintor. Y pensar que esto es un retrato amable de clase alta en el cual, en gran medida a través de los ojos, Goya introduce una intensidad especial y una intensidad que implica también algo de tensión. Teresa Sureda, una mujer francesa, esposa de un amigo de Goya, pintada muy a la moda, estilo imperio ya en 1803-1804, según la moda imperante en Francia en época del primer imperio de Napoleón. Precioso de colores, pero un retrato que recurre muchísimo también a la mirada de ella. En este caso, una mirada que encuentro menos cargada de contenido que otras, pero que es un recurso fundamental para la relación tan directa, tan fresca, tan intensa que tenemos nosotros como espectadores con el cuadro y la mujer que posa en el cuadro. Ya bastante más tarde, en 1824, Goya firma y fecha este cuadro. Una mujer que no sabemos quién es, pintada muy poco antes de que Goya se autoexili en Burdeos, en el año 1824, morirá ahí en 1828. Un cuadro que anuncia los que van a pintar ya, no muchas décadas después, los pintores impresionistas de finales del siglo XIX, Mané sobre todo, pero un cuadro que también en gran medida es mirada y que nos relacionamos con él de nuevo de esa manera. Y también es todo ojos la carga de los mamelucos, o el 2 de mayo, en el que se expresa el pánico, el terror, la agresividad, los ojos de los madrileños que acuchillan a la figura y al caballo en el primer plano, los ojos de los mamelucos del ejército de Napoleón sobre los caballos, los ojos de los caballos inocentes. Pongámosle la palabra que cada uno podamos a esta escena, pero las palabras se las ponemos en gran medida a través de lo que sentimos en estas miradas. Y en el 3 de mayo lo mismo, ¿no? La figura que se enfrenta a la muerte con los ojos abiertos hasta el extremo y la figura al fondo de la imagen que se acerca a las manos, a la boca, hoy ha pintado el blanco de esos ojos de manera que se asegura de que hacia allá se dirige a nuestra mirada también. Y cuando pinta bodegones, no lo hace a menudo, y el bodegón es un tema decorativo, típicamente para cocinas o para comedores, hoy ya lo hace también atendiendo a esta idea de sensibilidad hacia las tensiones que subyacen a la vida. La idea principal en este cuadro es la idea de la muerte. Y la muerte nos mira a nosotros de nuevo a través de esos ojos intensos, luminosos, muy abiertos. Y también son los ojos en los cuadros que pinta Goya en las paredes de la Quinta del Sordo a partir de 1820, cuando compra esa casa en la Casa de Campos, los que manifiestan esta sensación de la masa de personas que se convierte en amenazante en esta romería de San Isidro. Y también son los ojos los protagonistas de la Quedarre, otro de los cuadros de esa misma casa. Y en este dibujo de un loco de hacia 1810, y es en su pose y también en sus ojos donde se manifiesta esa falta de razón. Nos dice un amigo de Goya que al poco de llegar a Burdeos, en torno a 1824-1825, pinta unos cuarenta pequeños marfiles. Este tiene solo cinco por cinco centímetros. Nos dice que sobre la tinta negra suelta una gota de agua y esa gota disuelve la tinta negra y crea unas formas que inspiran a Goya para pintar sobre ellas escenas. Y en este caso lo que vemos es una escena en la que de nuevo esta idea de terror o de sin razón se manifiesta a través de la mirada intensa de esa mujer. Y por último un autorretrato de Goya, muy anterior, hacia 1795. Y de nuevo mirada intensa, ¿no? Pensar que cualquier autorretrato es un pintor mirándose en un espejo que se sitúa donde estamos nosotros justo antes de volver la mirada hacia el lienzo donde está pintando ese retrato, pero me gusta a mí ver estos ojos como expresión de la mirada extrañamente objetiva que tiene Goya, que él proyecta sobre el mundo como diciéndonos así son las cosas, esto no lo digo yo, esto es la realidad tal y como es. Y una de las herramientas que usa más a menudo para decirnos eso son los ojos de sus figuras y la intensidad de esos ojos yo creo que hace que casi sin darnos cuenta miremos también intensamente nosotros. Con eso lo dejamos y nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!